¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y les agradezco la oportunidad que me dan de estar una vez más con ustedes aquí en su programa En Contrapunto. Estamos en las instalaciones de Cancún Channel, su televisora aquí en Cancún, Quintana Roo. Y pues ustedes saben que siempre presento a gente importante, gente interesante que pueda aportarle algo a usted de información, empresarios, gente de la sociedad o políticos. Hoy tengo a José Antonio. Él viene desde Utah, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy bien. Gracias, Jonathan, por este espacio. Joven emprendedor, dueño de la empresa BlueShift, una empresa que se dedica particularmente a todo lo que tiene que ver con ventas de boletos de avión, hotelería. En fin, ¿por qué no le explicas tú al auditorio qué es lo que realmente significa BlueShift para todo el mundo? Gracias, Jonathan, por el espacio. Bueno, nosotros somos BlueShift Travel Technologies. Tenemos ya dos años de existir. Cuando iniciamos, teníamos la intención de entrar en este tema de viajes. Es una industria muy grande. Algunos de los datos que te voy a dar hoy pueden ser muy interesantes para la audiencia. Si hay inversionistas o gente interesada en entrar en este giro de viajes. Es una industria de más de 9 trillones de dólares, hoy por hoy en el mundo. Y sigue creciendo. Las tendencias son que para el 2020 esto va a crecer a 12 trillones. Es una industria más grande. Cada vez la gente puede o tiene la posibilidad de viajar más, ¿no? Es correcto. Y algo interesante es que, y esto ténganlo en cuenta, todos viajamos por todo. A veces pensamos en industria de viajes como, ah, pues el turistear, el turismo. Y la verdad es que es una parte nada más. Viajamos cuando alguien muere, viajamos cuando alguien nace, viajamos por guerras, la policía viaja. Es decir, todos viajamos por todo. No, nada más para el tema del turismo. Entonces... Y hay quien vive viajando, por hábito. O sea, ya no es una cuestión, como tú dices, de viaje por placer o por negocio, sino que ya lo convierte en un hábito. No puede estar sin estar viajando porque es parte de su vida. Sí, hay gente que su trabajo le requiere estar 80% viajando. Entonces, así es. O sea, es una industria muy grande. Entonces, cuando iniciamos la compañía, contratamos un equipo de desarrollo muy experimentado, muy, muy experimentado en el sector de viajes. Y cuando teníamos la plataforma lista, decíamos, bueno, ¿nos vamos solamente a turismo o no? Entonces, decidimos no crear una marca donde la gente nos buscara como Blue Shift para viajar. Y en vez de eso, lo hicimos en un modelo, en Latinoamérica le llaman marca blanca, en inglés le llaman White Label. Que es que yo pongo mi plataforma en la página de un afiliado, le llamamos así. Y él es quien vende los viajes, boletos de avión, hoteles, etcétera, usando mi plataforma. Hay tres elementos esenciales en nuestro modelo de negocio. El primero es tu inventario, el supply, lo que tienes. Y ahí teníamos que tener algo robusto. Tenemos 921 aerolíneas, incluidas las de bajo costo en todos los países. Por ejemplo, en México tenemos Aviva Aerobus. Y bueno, todas las demás aerolíneas. En Estados Unidos tengo aerolíneas. De diferentes niveles, obviamente. Todas, todas. Por ejemplo, Southwest en Estados Unidos yo lo tengo. Ni siquiera Expedia tiene a Southwest. Hoteles, tengo muchos hoteles, más de 500 mil. Y mi plataforma también tiene la capacidad de recibir vacation rentals. Por ejemplo, en México tenemos aerolíneas charters y todo, muy pequeñas. Aeromar, Mayer, que es la local de aquí de Quintana Roo y que viaja ya a diferentes estados. ¿Esas también las operan ustedes? Esa última que mencionas es la única que no tengo en México. Mayer. Todos los demás los tengo. Magnicharter, Aeromar, todos los demás, sí. Y las aerolíneas de siempre, ¿no? Las grandes en todo el mundo. Son 921 aerolíneas. Sí, porque hay muchas que no son muy famosas, ¿no? Por ejemplo, creo que Air Swing es canadiense, ¿no? Es una aerolínea que viaja, este, y que es muy local, vaya. Y tengo entendido que viaja directamente de Cancún a Canadá, Air Swing, algo así. Ah, mira, qué interesante. Y también no es conocida. Y como esas hay otras más en diferentes partes del mundo, que, como bien decías, Mayer, no, tampoco está dentro del paquete, ¿no? Pero, ¿cómo le hace una empresa como la tuya, Blue Shift, para poder conectarse con todas estas empresas de aviación y de hotelería y poder ofertarla en un software? Es buena pregunta. Y es lo que estaba explicando hace ratito de las tres elementos importantes en nuestro modelo de negocio. Y ese tiene que ver con el primero, que es tu supply, tu inventario. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las aerolíneas, tenemos que ser capaces de tener una oferta robusta de muchísimas aerolíneas. Te digo, son 921. Yo no tenía idea que había tantas aerolíneas en el mundo. ¿Pero cómo te conectas con ellas? Bueno, es a través de acuerdos globales con ellas y poder tenerlos dentro de mi plataforma, ¿no? Lo mismo con los hoteles, tener diferentes fuentes de inventario. Pero, además, mi plataforma tiene la capacidad de subir toda la oferta para hotelera. Es decir, condominios, casas, todo lo que puede rentarse como una habitación, que ahora está entrando en este giro de vacation home. ¿Y abarcan lugares como Cuba, por ejemplo? Todo el mundo. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. ¿Casas también? En Cuba es muy común que el viajero llegue a una casa más que a un hotel. Es correcto. Y no nada más en Cuba. En muchos países. Uno de mis afiliados o clientes más recientes es Tahití. Ahí firmamos un acuerdo con todo el país. Y fíjate, ahí pasa algo interesante. La gran mayoría del dinero que se derrama en turismo para allá va para las grandes cadenas de hoteles. Y hay en el país más de 15.000 vacation homes que se pueden rentar para vacacionar. Pero el gobierno no lo permitía porque no tenían seguro de viajero. Seguro para darse a terceros, etc. Y las aseguradoras locales no se los aseguraban por un periodo de una o dos semanas. Tenían que ser plazos forzosos de un año, una póliza normal. Entonces, a través de lo que hizo BlueShift y la relación que tenemos, pudimos nosotros asegurarlos. Tenemos con Berkshire Hathaway y con Lloyds of London. Y prácticamente ofrecemos seguro de viajero en todo el mundo. Son dos o tres países donde no lo ofrecemos, incluido Corea del Norte. Pero bueno, no hay muchos que quieran. ¿Y dónde está su base, su plataforma? Le llaman servidor, ¿no? Que tengo entendido que en algunas empresas su servidor, que es tan grande y tan importante, que los tienen enterrados a profundidad, ¿no? Sí, afortunadamente, yo vengo de Oracle. Yo vendía tecnología hasta hace dos años. Y esta industria de los servidores y todo eso ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Lo cual nos ha proporcionado mucha flexibilidad. Todos nuestros servidores están en un modelo seguro, en una nube segura, en cloud. Te puedo asegurar que está bajo los más altos niveles de servicio que hay en el mundo. Entonces, no nos preocupa mucho ese tema. Entonces, eso también nos permitió ser más flexibles en los costos y poder dar un mejor precio al usuario final. Porque mis costos, en ese caso, en tecnología no son tan altos. Porque es un modelo de software as a service. ¿Tu inversión inicial de cuánto fue? Mira, lo que se le ha invertido en total a la compañía es menos de 2 millones de dólares. Y si tú comparas lo que se han gastado otras plataformas que están ahí en el mercado, que las puedes comparar por el nivel de qué tan robustas son como yo soy, nos hemos gastado quizá entre un 10 y un 15% de lo que otros se han gastado. Por dos razones principales. Una, mi plataforma es más reciente, lo cual quiere decir que los modelos que te acabo de mencionar de cloud y todo esto, no existían así hace 15 años. Son más actuales. Son más actuales. Entonces, el modelo es más flexible económicamente. Y otra, el expertise que teníamos nosotros y lo que queríamos y el equipo de desarrollo, hizo que los tiempos de prueba-error, prueba-error, al estar desarrollando, se acortaran muchísimo. Entonces, eso hizo que... La perspectiva financiera del 2017, bueno, más bien del 2018, ¿no? Porque el 2017 ya está casi fuera. Sí, mira, tan solo con los contratos que tenemos hoy firmados y la plataforma que tenemos ya lista, porque no es algo que vamos a desarrollar, sino ya está operando, nosotros tenemos una clara estrategia de éxito para los siguientes 24 meses. Estamos levantando ahorita capital y estamos invitando a tanto inversionistas como a distribuidores que estén interesados en promover esto y ganar dinero extra, que lo vean como una inversión. Ya sea que ellos digan, oye, va un dinero al capital para BlueShift, o que digan, oye, yo quiero invertir para ser un distribuidor y llevar esto porque tengo contactos en tal y tal país o en tal y tal industria. Podemos hacerlo. Si quisiera compartirte un par de ideas para que tu audiencia pueda darse una idea de qué tipo de industrias puede llegar. Te acuerdo que te mencionaba hace rato de que todos viajamos por todo. Sí, claro. Firmamos un acuerdo con un equipo de fútbol en Latinoamérica que no había sido campeón en más de 20 años. Tiene 13 millones de seguidores. Entonces, su director de ventas me dijo, oye, quiero tu plataforma porque yo le quiero vender paquetes, vuelo, hotel y boletos del partido a los hinchas. Allá en el sur, en Latinoamérica, le dicen así a los seguidores del equipo. Le dije, es un negocio interesante, pero realmente ¿cuántos de tus seguidores compran un boleto para seguir al equipo a donde vaya fuera de su ciudad natal? De su localidad, así es. Le dije, ¿cuántos seguidores tienes realmente? Dice, no, pues, que tenemos contacto con ellos, 8 millones. 13 millones en total. Digo, ok, vamos a enfocarnos en los 8 millones. Tú tienes una audiencia de 8 millones que tú constantemente tienes comunicación con ellos. Yo prácticamente te voy a convertir a ti en un competidor más, como hay muchos, que pueden ofrecer un viaje a ellos. Me dijo, bueno, pues yo voy a hacer una de las más de mil opciones que hay. Le digo, sí, pero tú tienes algo que los demás no tienen. Y es tu marca y una comunicación constante con ellos que nadie les va a ofrecer. ¿Qué pasa si tú le dices, ok, tu viaje de Disney, tu viaje de este año de negocios, que vas a visitar a la abuela, el viaje que vayas a hacer este año, hazlo conmigo, no lo hagas con el otro. Y parte de la ganancia o del dinero que se produzca de ese viaje, para ti como seguidor, se va a ir para las fuerzas básicas. O para mejorar el estadio, o para la asociación de los niños de cáncer. Tú ponle el tema que quieras, porque es una audiencia para ti. La empresa que ha aprobado este negocio de hacer los White Label y monetizar tu audiencia fue Costco. Costco tiene una línea de negocios que se llama Costco Travel. Y así como te venden la televisión, te venden un viaje. Sí, venden todo, ya casi. Entonces, yo puedo hacer que cualquier empresa del mundo pueda hacer lo mismo que está haciendo Costco con mi plataforma. Así que busco hoy distribuidores que tengan estos contactos, que quieran ayudarles a estas empresas a monetizar su audiencia a través de esta industria de viajes que es una de las más grandes del mundo. Hay una empresa en Utah que está ahorita, el año pasado facturó más de 100 millones de dólares. Lástima que no es mi cliente. Usando una plataforma muy rudimentaria, tan solo para puros hoteles en Utah. Ok. Para que la audiencia pudiera entender un poco más de qué es BlueShift. ¿Tú eres algo, o tu empresa es algo similar a Expedia, Tribago, Best Day, todas esas marcas internacionalmente conocidas? En cuanto a la plataforma, sí. En cuanto al modelo de negocio, no. Porque en vez de que la gente me busque a mí como BlueShift para comprar un viaje, yo se lo doy a una empresa como Costco, a una empresa como este equipo de fútbol, o cualquier empresa, y que ellos a su audiencia le vendan el viaje usando mi plataforma. Digamos, yo estoy tras bambalines. Esa sería la diferencia de nuestro modelo de negocio. O sea, tú haces, o tu empresa hace, que otras empresas ganen con tu plataforma. Es correcto. ¿Y te pueden comprar directamente o no? Todo tiene que ser por medio de ellos. No hemos querido sacar una marca propia. Le llaman OTA, Online Travel Agency. No lo vemos necesario en este momento, pero lo pueden hacer a través de alguno de mis afiliados. Por ejemplo, las agencias de viajes pueden ser un afiliado para mí excelente, porque ellos, muchos de ellos tienen costos que tienen que pagar por acceder a cierto inventario. Y conmigo no existiría nada de eso, ¿no? Simplemente es, pónganse a vender y yo les tengo un inventario ya listo para vender, ¿no? Ahí te va otra. Las empresas de eventos. De hecho, mi primer cliente con el que empezamos a hacer dinero fue Comic Con en Estados Unidos, ¿no? La gente asiste al Comic Con y ¿qué necesita? Pues una noche de hotel o dos noches o el tiempo que se queda en la expo, ¿no? Claro, claro. Entonces, pusimos nuestro motor con el branding y todo de Comic Con en la página de Comic Con. Entonces, donde la gente hizo su registro, abajito había un motor de reservas y fue muy conveniente para el usuario final. Ya no salíse a comprar el boleto o el de avión o el hotel a alguien más. Ahí mismo lo hizo. Entonces, buscamos, en inglés le llaman moving budgets, ¿no? Buscamos dónde está esto que se está gastando la gente y poner mi motor ahí para que se haga a través de mi plataforma. ¿Cómo pueden invertir contigo o en tu empresa? Buena pregunta. Mira, en este round de inversión queremos buscar el, le llamamos smart money, ¿no? O sea, gente que no nada más te diga, aquí está mi capital, pero te diga, oye, te puedo contactar con tal y tal y tal, porque yo conozco tal y tal. Entonces, buscamos ese tipo de capital. Son bienvenidos de visitar nuestra página, es www.blueshifttravel.com La pondremos aquí abajito. Ok, ahí aparece ya, blueshifttravel.com En la parte de contacto pueden mandar su nombre, su teléfono, su correo electrónico y en qué están interesados. En específico serían dos cosas. Una, en modelo de distribución, nosotros los contactaríamos a ellos. Como el de Costco, ¿no?, o el del equipo de fútbol, donde tú tienes una empresa y tú te vas a convertir prácticamente en una agencia de viajes, pero sin gran problema, porque, por ejemplo, Costco, pues en su misma página puede vender los boletos de avión que quiere y los cuartos de hotel que quiera, ¿no? O sea, es un adicional a algo más que podría estar haciendo tu empresa. O sea, pongo un ejemplo, yo tengo mi agencia informativa, contrapuntonoticias.com o cancunchannel.tv y en ese portal podrías tú poner tu, ¿cómo le llaman? Plataforma. Tu plataforma. Pero bueno, al recuadro ese que pone, no recuerdo cómo se llama. Un motor de reservas. Un motor de reservas, ok. Un motor de reservas donde directamente la gente que entra a mi portal a ver noticias también puede comprar un boleto de avión o hospedaje en cualquier parte del mundo. Eso es un buen negocio, ¿no? Excelentísimo. Y mira qué buen punto tocaste. Imagínate una televisora, ¿no? Que hagas un documental sobre Chiapas. Uno de los estados más bonitos del... Y al mismo tiempo vendes. Y ven, ya te mostré Chiapas, ahora te pongo el negocio para que vayas, el paquete para que vayas a Chiapas. ¿Eso me costaría a mí? No. No tiene costo. Solo me va a arredituar dinero. Es correcto. Ese es tu negocio, precisamente. Y nos compartiríamos, nosotros, tú serías mi afiliado, nos compartiríamos la ganancia de las comisiones que hay en la industria, ¿no? Que los hoteles pagan comisiones, las alineas, las aseguradoras pagan comisiones. Ese es mi modelo de negocio. Esa sería la primera. ¿La segunda? La segunda opción es algún inversionista que diga, oye, me gusta tu proyecto, quiero escuchar más, que nos manden igual ahí en la página, en la parte de contacto. Sus contactos. Su número de teléfono, un correo y más o menos qué intención tienen de invertir, ¿no? Y eso es lo que estamos buscando en este momento. No, pues muy interesante. Muy interesante porque creo que hay un gran potencial en la micro, pequeña y mediana empresa, hoy con las tecnologías fácilmente, o sea, no les cuesta absolutamente nada poner tu motor de reservas en su página web y ganar dinero, lo que sea. Es como, digo, se me viene a la mente como YouTube, ¿no? Cuando tienes un número de reproducciones de tu video, YouTube te paga. Es igual, no pierdes nada con tener el motor de reserva de BlueShift y que puedas vender. Y a lo mejor se sorprenderían cuánto podrían vender, ¿no? Hay negocios enormes en este mundo, hablando del tema transaccional de consumo, te sorprenderías de la transacción que puede haber con un negocio así. ¿Tienes alguna referencia para, ya para culminar, y digo, se me vino a la mente esta pregunta. ¿Alguna referencia de lugares que antes no eran tan visitados y que hoy por hoy se han convertido, a lo mejor, en el top ten? Sí, hay algunos. Por ejemplo, se me viene a la mente Colombia. No sé si está en el top ten, pero, digo, mucho pasó por el tema del narco y los problemas, la guerrilla y todo eso. Colombia tiene un eslogan del país que a mí me gusta mucho, que dice, el único riesgo es que quieras quedarte, ¿no? Entonces, tienes, por ejemplo, Cartagena, que es el Caribe, con el... A mí me encanta la comida. Yo creo que compartimos eso. Me decía hace rato que me gustaba la comida también. No se nota. Yo tengo una pierna hueca, me dicen mis amigos. Pero, este, tienes el Caribe, tienes el sabor de la comida de Caribe, con un poco de Latinoamérica, o sea, es lugares, y tienes la ciudad amurallada ahí mismo en Cartagena. Sí, claro. Y luego al ladito tienes Barranquilla, que también es, este, que está siendo muy industrioso. Tienes la capital, Bogotá, este, la otra ciudad muy industriosa, Medellín. O sea, es un país que ha crecido mucho, y la verdad es que el tema de reservas online les ha mejorado mucho a ellos. Pero, fíjate, a pesar de que sigue creciendo el sector de reservas online, te hablaba hace rato de las cifras, la industria es de 9 trillones de dólares, las empresas online reservarán 2, 2,5 trillones al año. Es mucho dinero. Mucho, claro. ¿Dónde está ese 6,5 millones, 7 trillones adicionales? Yo quiero esos budgets, quiero buscar esos, ¿dónde se está gastando la gente en esos viajes? Claro. Por las razones que te mencionaba, y que lo hagan a través de mi plataforma. Fíjate, Blue Shift es una empresa que, por lo que estoy analizando, oferta realmente negocios para dos tipos de personas. Aquella que tiene bajo poder adquisitivo, pero que tiene un buen portal visitado, y aquella que tiene alto poder adquisitivo y que puede invertir directamente como socio, ¿no? De Blue Shift. Es correcto. Pues enhorabuena. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por haber venido aquí a Cancún Channel, a tu programa En Contrapunto, y pues esperemos que la próxima vez que vengas me digas, ¿sabes qué? Jonathan, ya tengo más socios y tengo más dinero. Pues es la intención, y ayudar a todos. Buscamos mejorar no solamente nosotros, sino habrá muchos negocios que se irán beneficiando. Mira, las empresas de medios, y tú lo sabrás más que nada, han sufrido mucho, porque ahora los nuevos mercados digitales les están comiendo el mercado, ¿no? Claro. Y las empresas de medios pueden, nosotros somos un bálsamo para ellos, porque pueden monetizar su audiencia, vendiéndoles ahora un viaje, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa es como muchas otras industrias. Entonces, esperamos ayudar a muchas empresas. Pues muy bien. Pues muchas gracias por haber permitido llegar hasta donde nos haya visto, bien sea en su celular, en su iPad, en su computadora, en su televisión, este, Smart TV. Gracias, de verdad, por esta oportunidad. Recuerde que si nos está viendo por YouTube, tiene que darle suscribir y clica en la campanita para que pueda usted recibir constantemente estos programas. Y si nos ve, pues en Facebook, denle like y comparta. Asimismo, en Twitter y, bueno, en los demás medios de redes sociales a los que llegamos. Gracias y hasta pronto.